Sin más palabras que decir Cuánto te amo Con todo el corazón Sin encontrar un lugar A dónde ir Vengo ante ti A postrarme, mi Señor Toma mi ser Toma mi corazón Toma mi vida Amarte es mi pasión De corazón A corazón Quiero acercarme a ti Solo oír tu voz De corazón A corazón Cada latido en mí Te amo, mi Señor Sin más palabras que decir Cuánto te amo Con todo el corazón Sin encontrar un lugar A dónde ir Vengo ante ti A postrarme, mi Señor Toma mi ser Toma mi ser Toma mi corazón Toma mi vida Amarte es mi pasión De corazón De corazón De corazón A corazón Quiero acercarme a ti Solo oír tu voz De corazón De corazón A corazón Cada latido en mí Te amo, mi Señor Te amo, mi Señor Quiero acercarme a mi vida Entonces seguro confiaré Con todas mis fuerzas Que amaré Que amaré De corazón A corazón Quiero acercarme a ti Solo oír tu voz De corazón De corazón De corazón De corazón De corazón Cada latido en mí Te amo, mi Señor De corazón 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 De corazón